aquí hay tres o cuatro elementos involucrados en la línea de sucesión que son la primera dama que al punto de grabar este análisis no se sabe si ya está en el más allá o si aún está en este mundo los medios han dado información difusa al respecto por ejemplo listín diario aclaró hace unos minutos que no que aún no había fallecido que estaba interna aunque en estado delicado a ella le pudo haber tocado ser el presidente de haití en ausencia de su esposo hablar de incertidumbre de preocupación es poco para describir el panorama que tenemos en haití ahora mismo todos los dominicanos que se encuentran en suelo haitiano deberían salir de ese país porque cuando una nación ante los ojos del mundo se deja ver como un fragmento de tierra en el cual no se le puede garantizar la seguridad física a su mandatario eso deja mucho que desear y ese digamos un reflejo de que esa sociedad si es que se le puede llamar así está a un nivel apenas poco más arriba de la barbarie y eso es lo que acabamos de ser nosotros el resto del mundo testigos de lo que ocurrió en haití ahora hay una pregunta que se está haciendo todo el globo terráqueo a este instante quien es el principal sospechoso cuál es el autor intelectual de esto porque si finalmente se comprueba que fueron mercenarios sudamericanos venezolanos colombianos quienes perpetraron la tragedia entonces eso es un indicio de que fue gente contratada hay una máxima que se usa mucho en las novelas negras para descubrir quién es el villano de la trama y es el axioma que dice que ve tras aquel que se beneficia del delito y encontrarás al culpable pero antes de llegar a nuestro principal sospechoso sobre la base de un análisis arriesgado y preliminar pero lo vamos a hacer tenemos que dibujar de cuál es la línea de sucesión a nivel constitucional que designa al presidente de haití en caso de que esté ausente el mandatario en esta ocasión está ausente por lo que ya usted vio lo despacharon al otro mundo de la manera más trágica que usted se puede imaginar que por cierto hay un detalle aquí que no se ha examinado y que no se ha sopesado y tiene que ver con que fue en su casa eso es decir un grado más allá porque si lo aniquilan al aire libre en una actividad política presidencial usted dice caramba lo agarraron en un descuido pero no fueron a su casa el mensaje que se envió con eso va en dos líneas pudimos haberlo hecho antes y preferimos hacerlo ahora y el segundo mensaje es nunca estuvo seguro señores ir a la casa del mandatario y hacer aquello no es lo mismo que ejecutar esa acción en el palacio o en cualquier otro lugar pero vamos al asunto quién es el principal sospechoso fíjense aquí hay tres o cuatro elementos involucrados en la línea de sucesión que son la primera dama que al punto de grabar este análisis no se sabe si ya está en el más allá o si aún está en este mundo los medios han dado información difusa al respecto por ejemplo listín diario aclaró hace unos minutos que no que aún no había fallecido que estaba interna aunque en estado delicado a ella le pudo haber tocado ser el presidente de haití en ausencia de su esposo usted cree que es casual eso de que hayan tratado también de aniquilarla a ella no eso era para eliminar la posibilidad de que la presidencia le cayera a ella el segundo y el tercer lugar hablamos del presidente de la suprema corte de justicia y hablamos del vicepresidente en ambos casos la información que se tiene es un poco difusa porque a ambos se le adjudica no estar en este mundo por complicaciones de salud con el patógeno es decir correrían la misma suerte que en este caso de manera lamentable le ocurrió en república dominicana a la leyenda de la radio don willis rodríguez quien sigue en la línea de sucesión y aquí es donde el asunto se pone bueno y le voy a pedir su mayor atención posible porque lo que sigue es muy complejo aunque usted podría entenderlo miren aquí hay un asunto el presidente horas antes de fallecer emita un tweet postea un mensaje en el cual designa por decreto al próximo primer ministro interino el señor ariel henry que viene de la línea de el opositor interno de juvenil moise que no es otro más que su mentor y maestro político martelí aquel que hizo posible que él llegara a ser presidente porque martelí quería o hizo más bien con éxito se puede decir con juvenil moise lo que pretendió hacer danilo medina con gonzalo castillo nombrar un presidente títeres sólo que juvenil moise y usted tiene que saber y tener esto pendiente anotado juvenil moise se le salió del libreto a martelí y no le quedó más remedio al expresidente que mantenerse en las sombras obstaculizando toda la gestión de gobierno de moise a un punto tal que hay quienes dicen que ese señor se fue de este mundo sin hacer posible una sola gran obra porque martelí se las ingenió para hacer que el hombre no gobernara en paz ahora bien ese primer ministro interino necesita o necesitaba más bien para ser reconocido como primer ministro que hoy en la mañana el hombre o sea juvenil moise le levantara la mano y con ese ritual lo ratificaba como primer ministro interino pero adivinen que que como eso no se hizo porque el hombre murió pues entonces ese nombramiento se queda en el aire y sigue entonces siendo primer ministro interino claudio sef el mismo que le comunica al mundo lo que ocurrió le dice al país que se calme porque todo está bajo control y luego decreta un estado de sitio o sea que ahí tenemos entonces al posible y o eventual presidente de haití a claudio sef faltan dos meses meses para las elecciones y el hombre que fue designado como primer ministro interino venía del lado de martelí a qué punto voy con todo esto a que nuestro principal sospechoso de la desgracia de lo que pasó en haití no es otro más que el actual primer ministro interino claudio sef que se queda al mando aunque en los próximos días que no le quepa duda a usted que va a haber otro enfrentamiento por la presidencia de haití en esta ocasión entre el primer ministro recién designado ariel henry y el actual primer ministro interino en ejercicio claudio sef ese pleito va porque va pero si aplicamos la máxima de las novelas negras de que busca a quien beneficia el delito y encontrarás al culpable nuestro principal sospechoso si o si es claudio sef actual ministro interino a quien muy pronto veremos haciéndola de presidente de haití y yéndome un poco más lejos y viendo un futuro un poco más negro yo no sé si hablar de dictador porque ahora mismo con lo que acaba de ocurrir esas elecciones que estaban estaban pautadas para dos meses lo más sensato que usted puede hacer es ponerlas en duda si oigan bien esas elecciones en haití dentro de dos meses que supuestamente iban a tener un poco más de paz y estabilidad luego de ver cómo acaban de despachar al mandatario de ese país yo no creo que esas elecciones se den porque lo que viene ahora es un caos a un nivel tal que va a imposibilitar que en dos meses se organizen unas elecciones el escenario oigan esto el escenario digamos el lo menos malo posible para que usted me entienda es que las elecciones se celebren en seis meses pero yo no creo porque es que ahora va a salir martelí señores y el peso político que tiene martelí entre la gente pobre va a hacer que eso sea una chispa que va a agitar aún más a las masas yo no estoy hablando en favor de martelí sino reconociendo que es la única figura política de peso que tiene ese país pero que ocurriese si de repente a claudio sef le da por no reconocer ese compromiso institucional de llevar a cabo elecciones en dos meses eso haría entonces que las masas se agiten porque el pueblo entendería que simplemente se le está alejando más la oportunidad de tener el mandatario que ellos desean que es michelle martelí y déjenme decirles que ese hombre siendo presidente no pinta nada bueno para república dominicana estoy diciendo del peso político que él tiene en haití y de que ahora claudio sef con este poder en sus manos uno no sabe qué es lo que va a hacer este señor pero si se da el enfrentamiento con ariel henry que es lo que lo que pinta que se va a dar el caos que se va a armar en haití será más complejo de lo que hemos visto hasta ahora y estoy arriesgando me a pronosticar que no tendremos dos elecciones dentro de dos meses en haití guarda este vídeo y vamos a ver si la pego o me equivoco en todo caso aquí está el análisis en todo caso mi principal sospechoso de lo que pasó ahí lo digo no tengo miedo a equivocarme fue claudio sef esa máxima nunca falla busquen a quien beneficia el delito y encontrarás al culpado yo ya le tengo nombre claudio sef actual primer ministro interino de haití si has iniciado tu proyecto empresarial eres una pequeña o mediana empresa y ya tienes a cuarta de chuleta como le dicen por ahí el aspecto de los impuestos el tema de la contabilidad hay una pata que te hace falta y es la jurídica porque esa es la que te va a blindar hijo mío esa es la que te va a proteger de cualquier más ruya en buen dominicano que puede afectar la estabilidad no de permanencia de tu proyecto en el tiempo yo te tengo la recomendación idónea sin que eso represente un problema para tu presupuesto se projur que además tiene las igualas más competitivas en términos de precios del mercado y si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 10 por ciento de descuento adicional al 20 por ciento que ya ellos aplican por default protege tus intereses protégete tú se procura seguridad jurídica para tu empresa ah 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 hay quienes están planteando que república dominicana debe dar el gran paso de invadir haití de manera preventiva ante el caos que viene que entre otras cosas no trae sólo la migración porque en esas personas que vienen a república dominicana se va a dar como casi siempre el hecho de que algunos digamos elementos políticos otros elementos del bajo mundo que aprovechan esa migración masiva para colarse y hay algunos que lo hacen a través de negocios que se dan de este lado para garantizar que pasen con toda la seguridad de vida en fin el detalle es que no pintan nada bueno el panorama en la frontera porque lo que acabamos de ver señores es algo magnánime es algo grandilocuente no en vano le llaman a esto magnicidio reitero me hago eco del llamado que han hecho a algunas personas a nivel local de que si hay dominicanos en haití lo prudente es que abandonen ya el suelo haitiano y que vuelvan a su patria en lo que el asunto allí se apacigua aunque yo no sé si decir la palabra calma al lado de la palabra haití sea algo que en una oración nos brinde veracidad o credibilidad porque el escenario del vecino país va más compaginado con la palabra turbio, caos, estropicio y términos aledaños aledaños qué caro le ha salido este lío de danilo medina y leonel fernández a este país qué caro por un lío tenemos que pagar 11 millones de pendejos danilo dime de gonzález qué tú vas a hacer con gonzález castillo porque se supone que si el prd está fuera del poder el líder de la oposición vas a pasar a ser típico bueno yo